Con el paso del tiempo he entrado a innumerable cantidad de servidores de Bedwars, PvP, Skywars y modalidades en general de uno contra uno Pero pocos son los servidores en los que se me dificulta tanto ganar Y si, a pesar de tener una ventaja dentro del servidor, se me hacía muy complicado hacer algo bueno, una jugada épica o algo fuera de lo normal Así que hoy venimos al servidor de Lunatic a jugar unas partidas y a hacer lo posible por ganar Se va a grabar con fucking cámara hermano ¿Por qué tenía el FOV en 77? Nunca tengo el FOV en 77 ¿Están preparados para ver el mejor servidor de Bedwars en la historia de este 2024? El servidor donde te dan chingos de oro, chingos de hierro a tu beneficio propio Pues prepárense hermano, prepárense que nos metimos a dobles brother Tengo mejor espada, tengo esto, what the fuck mi team cabrón ¿Qué pedo con mi team güey? Agradecido de que me haya tocado Ralph Prime Se murió pero quitó la cama Uy está enfermo el de mi team hermano Y mató a uno creo ¡Papi! Y yo no mato a ni uno güey ¡Ay lo maté! Bueno, fue final kill también A final de cuentas sí lo terminé matando Amigos, les recomiendo que visiten mi canal de quesillo con ideas En donde subimos contenido super variado Subimos videos desde reacciones Desde algo medio polémico Desde cosas no tan polémicas Algunas cosas bien estúpidas Pero a final de cuentas son cosas que pasan en directo Y sí, subo video diario gente Video diario 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 Se hizo el fucking puente más insano de la vida Yo agarro más oro Voy a agarrar madera Voy a agarrar espada Y voy a poner la madera en la cama Porque si no nos hacen focus Y voy a terminar perdiendo hermano Gente, no sé cuántos chunks tengo Pero creo que tengo muy pocos Sí, porque no veo nada Y veo todo bugueado No puede ser chavales Por cierto gente Voy a cambiar de cliente Me voy a meter con el Bad Lion Porque el fucking Lunar no tiene Replace Mod Y yo quiero hacer cinemáticas OP chavales Te vas a hacer daño por Kaida mi amor Te vas a hacer fucking daño por Kaida Yo tengo escaleras mi amor Y yo no tengo que hacerme daño por Kaida hermano Yo no tengo que hacerme daño por Kaida hermano ¡Eyo! Que lea papi ¿Cuántas escaleras tengo? No sé pero tengo bastantes Tengo bastantes hermano Tengo bastantes hermano ¡No! Mi team no sé qué está haciendo Pero está rushando en otras partes del mapa Que no entiendo Este mapa no lo conozco mucho Y no me gusta mucho el mapa Porque pues Está muy grande ¿Sabes qué estaría bueno en el servidor? Que la TNT empujara muchísimo Me podría aventar un doble TNT Jump Pero no lo sé Voy a ir por el gris Espero que mis suscriptores no se den cu... ¡What! No me digas que no puedo hacer puentes Lo bugueado se me acaba de quitar ¿Cómo se me quitó? No A ver ¡No, no, 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 no ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Están full diamante pone Subimos papá Que alguien traiga las fucking escaleras hermano No quiero jugar ya este juego hermano No quiero jugar ya este juego hermano ¡Quiero llorar! ¿Se va a aventar como res, güey? El de mi team se murió ¡Tengo todo en mi contra, güey! ¡Auxilio! Esta es su base Fue lo peor que pude haber hecho, ¿verdad? No pensé que esta fuera a ser su base Se suicidó O sea, boideó literal El gris es el preocupante, güey El gris es el fucking preocupante No sé en dónde vaya a estar Y les apuesto a que el gris Va a ser el culpable De que vaya a perder la partida El gris va a hacer todo lo posible Porque pierda la partida Ay, con la imbi, güey Es... ¿Por qué me juegan como ratas, güey? Solos No quiero depender de nadie No quiero que nadie dependa de mí Cinco lingotes de hierro Cuatro lingotes de oro Es lo mejor que pueda haber, güey Y ese mapa me gusta El enemigo creo que es el blanco Así que el blanquillo puede estar atento del stream Puede estar atento de que le vamos a llegar Pero no podrá estar atento del PVP, brother ¿O sí? ¡No puede ser, güey! Se la supo, güey ¡No se ha dado cuenta! Pensó que era el blanco Y yo también pensé que era el blanco Pero era el gris, güey Hermano, no se dio cuenta Ni modo brother Ni modo grisecito Ni modo papi Muerte final Y tenemos oro y iron Full oro y full iron, eh Ahora, no sé si vaya a recibir focus Lo bueno es que como me dan bastante oro Puedo tener la opción de gelear mucho con las manzanas que me pueda comprar Eso es lo bueno de aquí Y creo que voy a cubrir mi cama con la madera que pueda agarrar de aquí Creo que sí, güey No sé cómo quedó la protección Pero creo que sí se ve bien Oigan, veo un nick hasta por allá, eh O estoy loco, güey Y vamos a ponernos prote Vamos a ponernos regeneración de la base También me gustaría que pusieran el generador de esmeralda O sea, que no haya límite Que se puedan stackear de que dos, tres esmeraldas Cuatro, cinco, seis O sea, si media hora te tardaste en pasar por primera vez al generador de esmeralda Que puedas ver ahí 40 esmeraldas stackeadas Eso estaría bueno No que nada más llegas y ves dos Y dices, bro ¿Qué sucedió aquí? Plim Ojalá me hubiera caído ahí, güey Ojalá me hubiera caído ahí para desinstalar el juego Para... Bro Fue el rojo, güey Le declaro la guerra en contra del rojo, güey Que literal Hizo el puente desde su isla Vino al centro Vino a mi puente Eso es Focus, hermano Y se acaba de caer al vacío Acaba de boidear porque dije que le iba a hacer tremendo Focus, hermano Bueno, quedamos tres quesillos Y queda un chico que tiene skin, supongo que de Sonic Así que a ver qué pedito, mi gente Vean, el rojo por cualquier parte del mapa quería llegar aquí Quería huir y llegar O sea, llegó, quitó cama y después intentó huir Y como no le salió, brother Ni pedo, hermano Yo le declaré la guerra a el rojo ¿Cómo va a estar esto? No lo sé Pero tenemos puente directo hacia el verde, brother ¿Tiene cama todavía? Ya no tiene cama, gente Tiene poción de salto impulsado Oigan, no tenía firewalls Según yo tenía firewalls Papi, me llega el verde Ahí viene el verde, güey ¿Qué hace el verde? Auxilio Y ahí viene por mí Güey, dígale que no me haga Focus Ya dígale a ese chamaco que me deje en paz Que leo, papi ¡Me mata! ¡Y esos bloques, güey! ¡Pone GG! ¡Pone GG! ¡Me pone GG Z! ¿En qué juego estoy jugando? ¿Cómo evito el Focus, gente? ¿Cómo evito el Focus? Pregunta seria Este mapa está bueno porque es nuevo y es raro Este mapa puede que esté bueno, gente Me tengo que poner recto Papi Que leo, quito cama Te mato, papi Te mato, papi Tengo mejor espada, papi La cosa es que así como él me puede matar Pero Pero ese azul la trae contra mí, güey Y ahí viene este, güey Ahí viene este, güey Bueno, con quien sea Con quien sea El Focus da igual, hermano El Focus da igual De todas maneras Les diga que no me hagan Focus O no les diga que no me hagan Focus Me lo van a terminar haciendo Se termina cayendo Nice No me dejó nada ¿Habrá tirado las cosas? Puede ser, eh Eliminado de su inventario Tirándolas, hermano Es que está muy cagado Cagarle el video a quesillo Brother, no hay video Si me cagan el video, hermano ¿Ganaré? ¿Perderé? No lo sé Pero hay ¡Este sprint! No ma... Este sprint con skin de cubo, güey ¿Quién es de los dos? O es cubo o es sprint, hermano Tengo que decirle a mis youtubers favoritos Que necesito un saludo ¿Creen que me esté haciendo Focus también Sprint y cubo? A ver, ¿dónde está, güey? Es el gris Necesito saber urgentemente Dónde está el gris, amigos No, ya mataron al gris, güey ¿Por qué mataron al gris, hermano? Lo mató el rosa Voy a llegarle al rosa ahora Lo siento, pero mataste a mis youtubers favoritos, bro Rápido, mi gente Quitamos, hermano Voy a fucking matar al rosa, hermano Todo porque mató a mis youtubers favoritos, hermano ¿Sí está aquí? ¿Se murió? Se salió de la partida, güey ¿What the fuck? ¿Por qué nada más tengo uno de esmeralda? Uno de esmeralda y... Dos diamantes Bueno, algo es algo Miren nada más a quién tenemos por acá Tenemos ardillita, abuela Mi amor Deme sus cosas Un diamante nada más me dejó ¡Ah! Y es one by one, güey Literal, ya estoy solamente contra ardilla, abuela O sea, le llego a su base Lo fornicamos Y ganamos la partida No puede ser, güey ¿Cómo pasamos de la partida más sencilla de la historia A la partida más rancia de la historia, güey? O a las partidas más rancias de la historia, güey Ya no tengo bloques, güey ¡Papi! ¡Sí! ¡Papi! ¡No! Es full power, hermano Tengo poca vida, hermano Pero te voy a hacer el power de la hostia, hermano Lo bueno es que yo tengo cama todavía Él ya no tiene cama Así que rápido Agarro esmeralda Y puedo agarrar diamante, chavales Rápido, güey Rápido, güey Rápido, güey Rápido, güey Rápido, güey Rápido, güey ¡Ah! No nací ayer, hermano O puede ser que sí, hermano ¡Se cayó! ¡Gané! ¿Y por qué pone GG, güey? En ningún momento yo escribí GG What the fuck? Team Queso Al azul, vente Más les vale que ganemos, cabrones Más les vale que ganemos Si no ganamos voy a estar muy decepcionado, güey A ver si me tocó el azul Let's go, gente Y me tocó con ¡El único team que tiene tres, güey! O sea, si yo gano esta partida Me declaro el putísimo amo, tío ¡Ey yo! El putísimo amo, hermano Me carrea God Bridger en Bedwars ¡Sí! Y no hay esmeralda Llegamos tan rápido que no hay esmeralda, hermano O sea, literal vine aquí a morir, güey No podemos hacer mucho por el focus Lo que podemos hacer es poner a pelear a los demás equipos En su propia contra ¡Ah! Que el God Bridger haga puentes hacia los diamantes Es verdad Él puede ganar tiempo con eso ¿Qué mierda dice, hermano? Hay alguien por acá arriba Va a estar, hermano ¡Quito cama, hermano! ¡Quito cama, hermano! Y ahora voy a intentar jugar lo más rata que pueda, güey No puedo ganar fácilmente ¡Ey yo! Un corazoncito Un corazonchito Vienen Hacker Hay un hacker, hermano No puede ser, güey ¿Dónde están los rojos? Los rojos están ¡A la mierda, güey! What the fuck Te lo juro que no lo vi Joder Arrímate pa' allá, Lauti Arrímate pa' allá, güey Arrímate pa' allá, güey No Bueno, amigos Sé que los tres o cuatro Reds están ahí Podemos hacer algo, güey ¡Uy! Se rompió la cama, güey ¿Quién se las jugó, güey? Real Prime Nice Se hizo una final Quedamos tres contra tres Pero tenemos cama, güey ¡Let's go, güey! Yo les dije, güey Yo confié, güey Yo confié, güey Yo confié, yo confié en el team, güey Este cabrón es la cabra, hermano Vámonos, gente Full PvP Bueno, ahora faltan dos rojos ¡Un rojo! No Ganamos Ganamos la partida ¡Let's go! ¡Nice! Pone ¡Let's go! Ahora necesitamos ver sus habilidades de God Breacher Y ahora sí, papá ¡Fua, güey! Con un fucking God Breacher ¿Cómo no ganar, hermano? El God Breacher Que me carrea la partida ¡Like y le marco, gente! ¡Like y le marco! ¡Like y hago llamada con el God Breacher! ¿Qué dicen? ¡Like, like, like! ¡Hola, bro! ¡Llamada! ¡Vá! ¡Güey, pero por qué pone carita rancia!